Daniel, esta vez la he liado buena. Cuando mamá y tú fuisteis a Bunker Hill, papá y yo por fin la tuvimos. Sí, lo sé. ¿No es como todos los días? No sé, Dan. Esta vez la cosa se puso seria. Le dije que me iba a unir a los forjados de la siderúrgica. Y bueno, ya conoces a papá. Ningún hijo de Ibrahim Finch se convierte en un saqueador de pacotilla. Por lo que a mí respecta, ¡estás muerto! Me llevé la espada del bisabuelo porque sabía que se cabrearía. Pero ahora que estoy aquí, no sé. Puede que tuviera razón sobre esta gente. No dejan de decir que me enseñarán a ser fuerte si me uno a ellos. Pero tengo mis dudas. Tienen prisioneros. Yo no quiero volver a casa. A ver. No jugó bien sus cartas. Las cosas como son. No jugó bien sus cartas. No jugó bien preparadas. No jugó bien sus cartas. Not spent dan championship. ¡Gracias! ¡Gracias! ... Vale. ¿Me habrán perdonado? Oh, todavía me querrán muerto en su albina. Oh, otro albino. 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 Mira Vale Vale Lo siento Dan Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Tú puedes morir? No, no puede. 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 No me disparen. No es aconsejable. ¡Suscríbete!